Andaré de panquilla Para no despertarte Me meteré a tu lado Cuando llegue tarde Escucharé tu respiro Aunque ya no respires Y sentiré tu cuerpo No me daré despierto Porque aunque ya no estés Conmigo siempre estás Aunque ya no te veo Te noto en mi deseo Comenzaré a soñar Y soñaré contigo Y me despertaré Y tú estarás conmigo Porque te fuiste un día Pero sigues viniendo Hacer sentir en mí Tus abrazos tan tiernos Porque aunque ya no estés Conmigo siempre estás Aunque ya no te veo Te noto en mi deseo Porque aunque ya no estés Conmigo siempre estás Aunque ya no te veo Te noto en mi deseo Andaré de panquilla Para no despertarte